En espiral hacia el centro, al centro del corazón Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador En espiral hacia el centro, al centro del corazón En espiral hacia el centro, al centro del corazón Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador En espiral hacia el centro, al centro del corazón En espiral hacia el centro, al centro del corazón Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador En espiral hacia el centro, en espiral hacia el centro, al centro del corazón Soy el tejido, soy el tejedor, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el tejedor, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, 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 soy ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad en el pecho! ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad en el pecho! ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad en el pecho! Ya no tengo quien me diga dónde has ido y qué te has hecho. Ya no tengo quien me diga dónde has ido y qué te has hecho. ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad en el pecho! ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad en el pecho! En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanzas. En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanzas. Cada vez que voy y vengo las hojas tienen mudanzas. Cada vez que voy y vengo las hojas tienen mudanzas. ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad en el pecho! ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad en el pecho! ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad en el pecho! Solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad en el pecho! ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad en el pecho! ¡Qué suerte que tenemos la libertad en el pecho! ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad en el pecho! ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad en el pecho! ¡Qué suerte que ya tenemos la libertad! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.